Gracias amigos aquí estamos de vuelta con más informaciones y tal como había amenazado pues cumplió la alcaldía de Santiago con la publicación en una valla gigante de los nombres de las empresas que adeudan arbitros municipales. El alcalde Abel Martínez plasmó los nombres en la pancarta ubicada en la avenida Juan Pablo Duarte esquina Salvador Estrella Sala en el mismo medio de la ciudad de Santiago. De acuerdo con el ayuntamiento pues están en falta por incumplir el pago de sus arbitrios el hotel Alojasol, Coca-Cola, Montebar Las Colinas, Kelvin Car Wash, McDonald's, Cucaramácara y Plaza Internacional. También se agregaron la telefónica Orange, Floristería, Primavera y el Provocon Sexto. Al final de la valla se dice que ese es el primer listado de los morosos. En tanto la Oficina Nacional de Meteorología pronostica aguaceros en territorio local para las próximas 48 horas por la incidencia de una onda tropical que está moviéndose sobre Haití. Además de una vaguada en la tropósfera media y alta ubicada sobre el canal del viento pues después del mediodía la actividad lluviosa se acentuará aún más esperándose fuertes aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de vientos hacia las provincias en las regiones norte, noreste, sureste, noroeste. La ONAMED vigila una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociada a una baja presión localizada a unos cientos de kilómetros al norte del país, la cual presenta un potencial para alcanzar la categoría de ciclón tropical en las próximas 48 horas. El representante en República Dominicana de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Carmelo Gallardo, atribuyó la decisión de una gran parte de la población que emigra de las zonas rurales a las condiciones de extremas vulnerabilidad en la que viven. El funcionario dijo que se debe trabajar para elevar el desarrollo rural en Haití y República Dominicana para evitar la emigración de esas personas. Gallardo hizo referencia al objetivo mundial de alcanzar el hambre cero en el año 2030, el cual no podrá lograrse sin tomar en cuenta las conexiones entre la seguridad alimentaria, el desarrollo rural, además de la migración. Al regreso de la pausa tendremos detalles del anuncio hecho por American Airlines por la temporada navideña.